Saludos hermanos, quisiera invitarles a un evento extraordinario que va a ser de tremenda bendición y tremenda ayuda a las familias. El día 18 al 21 de junio se llevará a cabo la conferencia de la familia en la iglesia autista Betel con el hermano Emilio Fernández. Le invito a que invierta el tema, es un tema tan necesario, tan importante al día. Estamos viendo constantemente tantas luchas, tantos problemas que vienen a las familias y aún a las familias de los pastores. Y no es algo de lo cual deberíamos de sorprendernos. El Señor nos advirtió que la vida cristiana es una lucha, es una batalla, pero encontramos que estamos perdiendo la batalla. Mucho de eso es porque no estamos luchando, no estamos peleando. Parece ser que tantos ataques que vienen y los cristianos en vez de luchar y pelear por sus hijos, por su matrimonio, por sus familias, veo una dejadez y el enemigo toma ventaja. El tema va a ser peleando por nuestras familias. Y el Señor ha prometido darnos la victoria si nosotros luchamos y peleamos por nuestras familias. Entonces marque esas fechas en su calendario, el 18 al 21 de junio, y le esperamos. Yo voy a estar aquí y yo sé que vamos a recibir tremenda bendición. No solamente venga, invite a otros a venir. Pastores, traiga a toda la gente que usted pueda. Y yo sé que no va a arrepentirse de haber venido usted y todos los hermanos que vengan con usted. Les esperamos, hermanos. Que Dios les bendiga.